El día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Torreón, Coahuila. Aquí se llevan a cabo múltiples eventos culturales y artísticos. El día de hoy nuestro recorrido comienza en el Canal de la Perla. Es un túnel de 1.200 metros construido en acabado de ladrillo. Esta serie de túneles subterráneos se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, construidos a finales del siglo XIX como un sistema de riego. Recientemente fueron habilitados como una atracción turística para la gente en donde se exhiben diversas muestras de artes plásticas. Dada su antigüedad, se han creado muchas leyendas en torno a este canal. Se puede acceder al Canal de la Perla desde varios puntos de la ciudad. Uno de ellos se encuentra ubicado en la plaza principal, la Plaza de Armas. La Plaza de Armas es el corazón de Torreón. Esta es la plaza central y también la más importante por su antigüedad y sus edificios, pues su creación se remonta a los orígenes de Torreón. En la plaza se puede disfrutar de la atmósfera provincial de la ciudad, descansar a la sombra de los árboles o platicar en las tradicionales bancas. Dentro del centro histórico y fuera de lo típico, existe una construcción bastante moderna y es el Museo Arocena. Fue construido por la testamentaría de Rafael Arocena. Consta de tres edificios, los cuales fueron construidos a partir de 1910. Es uno de los más sobresalientes de la ciudad, con obras de arte que van desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad, pasando por la conquista, la independencia y otros periodos de la historia mexicana. El museo cuenta con exposiciones permanentes y temporales, por lo que siempre tiene algo novedoso que invita a visitarlo una vez más. Al final de nuestro recorrido nos encontramos en el Casino de la Laguna. Lo importante de este edificio es que en la toma de Torreón el 2 de abril de 1914, fue el que más daño estuvo en la laguna por la Revolución Mexicana. Entraron a Torreón las fuerzas federales defensoras y el general Felipe Ángeles le dijo al general Francisco Villa que iba a pedir la plaza lanzando dos cañonazos de advertencia. El primero está en la parte central del edificio y el segundo se escucha decir al general dos grados a la izquierda la misma altura y fuego. Para hoy Valeria Barquera con tomas de Cristian Ortega desde Torreón, Coahuila.